Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho. Miren, hoy venimos aquí a la casa de mi hijo O'Neal, o como ustedes lo conocen, el chino, a hacer unas mojarritas doradas para comer aquí en familia. Ahorita se las vamos a preparar y van a ver que nos van a quedar bien sabrosas estas mojarritas. Miren, aquí tengo 10 mojarras y para untarle las mojarras voy a ocupar una cebolla, una cabeza de ajos y un puño de pimienta gorda. Y para acompañar las mojarras voy a hacer unas acelgas con papitas, un chile perón y cebolla. Y ya ven que la salsa no debe de faltar, una salsita molcajeteada. Voy a hacer 4 jitomates, un chile perón, 7 chiles serranos, un trozo de cebolla y un dente de ajo. Ahorita voy a preparar estas mojarras y van a ver que me van a quedar bien sabrosas. O'Neal me va a ayudar a moler lo que le vamos a untar a las mojarras. Y en mientras yo voy a asar lo que se va a ocupar para la salsita. Tomates, los chiles perón, lo voy a quitar de una vez la patita, los chiles serranos. Los chiles serranos, el ajo y la cebolla. Hay que desahogarla para que se hace pronto. Y ya le puse la pimienta gorda y la sal, que están bien moleditos, mira. Ahora déjame poner tantas cebollas ya picaditas, mira, para ayudarte tantito porque esta casi no se puede moler muy bien porque como está muy durita y así pues poco a poco se va moliendo. Sí, luego está cruda. Sí, pues es más difícil molerse. Ahorita queda. Por eso te ayudo. Bueno, miren, lo de la salsita ya estuvo listo, ya la voy a sacar. Y aquí está listo para molerlo. Bueno, ya que está bien molidito, ya le vamos a ir poniendo los dientes de ajo para que se vayan moliendo poco a poquito. Mientras de que termine el chino de moler los ajos, yo voy a poner a coser las acelgas, mira, están bien lavaditas. Van a ver cómo vamos a comer de sabroso. Vamos a acompañar los pescaditos con las acelgas, con papitas, quedan bien sabrosos. Aquí las voy a poner en esta cazuela. Ya les voy a poner sal y las voy a llevar a coser. Con esa agüita tiene. Aquí las voy a dejar que se cosan. Mami, ya quedó bien molido, mira. Ah, sí, ya nada más hay que ponerle un chorrito de agua. Sí. Ahora le voy, ¿verdad? Sí, voy y le viene ya. Mira, yo voy a picar las papas, ya están aquí peladas. Yo las voy a picar en cuadritos chiquitos. Ahí quedó. Sí, ya está lista. Bueno, ya voy a preparar las mojarras. Ya les voy a untar lo que molimos, nomás que les voy a hacer dos partiditas así para que les entre bien todo lo que molí pues ahí en el molcajete. Así una por cada lado. Y aquí les voy a poner el sazón. Y aquí les voy a ir poniendo y les voy a dejar un ratito para que agarren bien bien el sabor. Bueno, ya estuvieron las acelgas, miren, ya las voy a sacar para escurrirlas. Ya la cazuela está caliente y ya Chino le va a poner las papitas para que se vayan dorando. Y mientras yo voy a picar la cebolla y el chile para ponérselas ahí a las papitas. Ahora voy a hermandar también el chilito. Van a quedar bien sabrosas las acelgas, miren. Con las papitas y la cebollita y el chilito, bien sabrosas. Ya que se doraron las papas, ya les voy a poner el chilito y la cebolla. Y allí muevo y le chino un poquito mientras yo voy a picar las acelgas. Así nada más, que no queden tan grandes. Como ya estuvieron las cebollas y el chilito ya así tornaditos, ya le vamos a poner las acelgas. Aquí no más les voy a agullar tantito, le vamos a dejar tantito ya. Como ya está todo ya casi listo, ya la voy a recorrer la cazuela para ir poniendo el casito. Porque ya vamos a freír las mojadas. Aquí lo voy a poner, se va a ir acalentando el aceite. Ponle hartito para aquí. Sí. ¿Con ese está bien o más? Quiero con ese. Y ahorita a ver cómo queda cuando empareja. Sí. Porque esto ya está, mira. Sí, voy a irle bien, que se revuelvan bien las papitas. Para que quede bien sabrosa. Ya se me está antojando. Sí, bien buenas que están. Como ya está bien caliente el aceite, ya voy a empezar a dorar las mojarras. El aceite debe estar bien caliente para que no se vayan a pegar. Pues voy a dorar de a dos porque no caben más en el casito. Y aquí las voy a dejar que se doren bien doraditas. Y mientras ya el chino está moliendo la salsita de molcageteada. Miren, ya aquí ya molí el ajo bien molidito. Ya le puse también la cebolla, que es lo más duro. Y ya después seguir los chiles. Va a quedar... Bien, bueno, sí. Hay que invitar a Lupita. Sí, hay que invitarla a comer. Por ahí anda, abuelita, ¿no? Sí, ahí anda. Pues va a ser en familia pues esta comida, pues tenemos que comer. Sí. Miren, ya que están doraditas por este lado, ya las voy a voltear. Miren qué sabrosas van quedando. Miren, ya que están listas, ya las voy a ir sacando para poner las otras. Voy a poner más. Miren, ya que están listas. Bueno, miren, ya nos sirvieron a todos los pescaditos. Tú vas a querer salsita para que te pongan. Sí, tantita, por favor. Y aquí vamos a comer, a probar estos pescaditos. Miren, qué sabrosos se ven. Gracias, chula. Bueno, ya vamos a probar. ¿Ya te sirviste salsita, Jessy? Ya. Ah, bueno, entonces. Estas son las tortillas, miren. Ahí. ¿Se agarra la tortilla, Jessy? Ya la agarra. Bueno, pues vamos a probar estos pescaditos. Están bien sabrosos, ¿verdad? Están muy sabrosos. Y luego que los hicimos entre todos, manos de todos, pues queda más sabrosa la comida. Miren, mi gente, para que ustedes los hagan en su casa y verán que tienen muy buen sabor con todo lo que le pusimos al pescado. Bueno, háganos en su casa y verán que les van a gustar. Bueno, pues. Están bien sabrosos y. Y nosotros los preparamos, mi gente. Los preparamos con mucho gusto de mi rancho a su cocina. Bueno, pues ya. Luchamos. Bueno, pues ya. Bueno, pues ya.